Cuando dice tendré misericordia, que yo tendré misericordia y cuando dice no depende del que quiere y el que corre, no está hablando de salvación, está hablando de la promesa para traer el Mesías. No dependía de Ismael, no dependía de Isaac, no dependía de Jacob, no ni siquiera dependía de Abraham, no dependía de nadie, sino de quien Dios quería escoger para traer el Mesías. Si Dios quería traer el Mesías por medio de los chinos, lo hubiera hecho. Si Dios quería traer el Mesías por medio de los, digamos, los mexicanos, podía hacerlo. Si Dios quería traer el Mesías por medio de los de Australia, podía hacerlo. Pero Dios escogió a Abraham para traer el Mesías. De eso se viene hablando. Israel no hizo nada para ser escogida, no hicieron buenas obras para ser elegida, sino que Dios le plació llamar a Israel para esta causa. Pero en ninguna parte del texto. Está Pablo hablando de una elección de salvación donde Dios no quiere tener misericordia con unos y que los deja sin salvación y con otros sí, porque los ama y los salva. Eso no lo dice el texto. Los calvinistas tienen que injertar esa idea en el texto. Incluso hasta mal interpretan lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando vuelve Pablo a hablar acerca de Isaac e Ismael, pero de una forma alegórica. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Escuche bien. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Más que dice la escritura hecha fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Con esto, con esto, los calvinistas quieren decir que ellos, que ellos son como Isaac, que fue el escogido para la salvación y Ismael no fue escogido. Pero Pablo no está diciendo eso, sino que está usando el ejemplo de Isaac y Ismael para comparar los dos pactos. El mismo texto lo dice. Esto es algo alegórico. Ismael representa el antiguo pacto e Isaac el nuevo. Si van a decir que Ismael se perdió porque Dios no lo quiso salvar, porque Dios no lo amó, porque Dios lo rechazó. Entonces tendrán que decir que nadie en el antiguo pacto se salvó, ya que el punto del ejemplo del apóstol Pablo aquí es describir los dos pactos. Y que Dios ahora ha prometido salvar, ya no bajo el pacto antiguo, sino bajo el pacto nuevo.